Legalización de la marihuana. La legalización de marihuana causa gran polémica en la sociedad de Uruguay con la promoción de esta legislación por parte del gobierno de José Mújica, la nación se convirtió en el primer país de América Latina en regular el mercado de esta planta. La venta legal de marihuana reaviva la preocupación de una parte de la sociedad de Uruguay. El gobierno de José Mújica impulsó esta legislación para combatir el narcotráfico y aplicar una política de reducción de daños en la población vulnerable. Cientos de ciudadanos advierten que la legalización de la marihuana traerá más adicciones en la sociedad. Por su parte, el Estado dice que controlará la producción de este insumo para evitar el comercio ilegal.